si saliciato desaparece pero resurgimos de las cenizas resurgimos como el ave fénix resurgimos en forma de la rana peluche y a partir de ahora este es mi canal exclusivo así que suscríbase y hoy desde nuevamente de juan ruiz de alargón venimos a ver una negociación dios venimos a ver la negociación si estuvo bien bueno cortale 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 la verdad es cierto que es una obra que vale la pena o sea en especial mi profesor de escenografía o sea de diseño va a ser la escenografía y la iluminación he visto su trabajo es muy interesante es abstracto entonces pues está están invitados wow vemos que aquí se hizo la tarea y se documentó acerca de esta obra claro que si se perdió para ustedes la rara peluche corte 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 oye muy bien muy bien se nota que hiciste la tarea y tú muy bien excelente tus diálogos muy bien se nota que me quisiste ayudar mucho muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno como ven tenemos acceso prioritario y ya estamos aquí adentro para ver la obra la negociación estamos listos para cualquier negociación que venga y que tengamos que ver reportió para ustedes la rara peluche sin más chachara que aburrá comencemos qué clase de ruido ah 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 ¡A la puta que te parió! ¡A la puta que te parió! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué estamos pensando? ¡No me voy a matar! ¡No me importa! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡Gracias, Chapin, Chapin! ¡Gracias! ¡�를 de mi por eso! ¡No, no. ¡ilo de mi por favor! ¡oh de mí por favor! ¡Okay, nunca voy! ¡Lo de Dios! ¡Va por favor! ¡Te voy a matar! ¡Lo de Dios! ¡Lo de Dios! Gracias. Gracias. Gracias.